Vaya, estamos listos, dele por favor, Joano. Ahí, si yo salgo corriendo, me tapa el paso. No, es que me voy a quitar, vieja, solo estamos esperando. A mí, a mí, a mí. ¡La hueva! ¡Vamos, señora! ¡Está operando un solo! Ya le dije quién es, hueva, ya dije quién es. ¡Mire quién está aquí arriba, hueva! Ahí no, paja. A la vez se va a agarrar, a la vez se va a topar. A la vez se va a topar, a la vez, a la vez sí. No, no, no le alcanza, no le alcanza. La hueva no, ya no aguanta la hueva. Fui en fello por la Nayeli. ¡La mona no aguanta! ¡Venga por su huevo, mejor hueva! ¡Ya no aguanta la hueva! ¡A ver, no aguanta la vez, si la ha seguido! ¡Ya va a caer, ya va a caer! ¡Aire para la hueva! ¡O cígero para la hueva! ¡Un esprayazo para la hueva! No, se acaba de tomar algo ella. Ah, ok. ¡Pero que anda cansada, claro! ¡Ya se trae una! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Somos guerreros! ¡Ese troncón no es paja! ¡Todo un pase de por ahí! ¡Le tengo un hoyo en pase tres veces lavarme la trepa! Sí, pues, ¿y por qué es la misión de...? No, ¿por qué no es la misión de...? ¡Encontré a la vez y hasta así dijo para mí! ¡Vaya, tome aire, tome agua, agárrala suave! ¡Tómese este break de descanso huevo ahí en la llantita, en la sombrita! ¡Ya no les caiga! ¡Ahí siéntese un rato y le vamos a dar un descanso! ¡No! ¡Después, después, después, después! ¡Vaya, venga, bichas, las que quedan! ¿Están todas? ¡Hala, no, aparte! ¡Anorme la hueva! ¡Norme la hueva sentada en el suelo y en solo! Fíjese que la regó porque a la muna ya la tenía. ¡Sí, a la tenia! ¡No aguantaba a correr mal! ¡Ya la próxima en que la muna parada! ¡No costaba para caer! ¡Vaya, cierren aquí, por favor! ¡Dejo que a la norma no se le pliandan! ¡No, a la norma no! ¡A la norma, a la joana o a la alejandra! ¡De que no es por gusto que le van a tirar un huevo! ¡No, a la norma no se le pliandran! ¡No, a la norma no se lo tienen que tirar! ¡Tienen que acercarse y tirarlo! ¡Ya, a la cabera! ¿Por qué no le pegan? ¡Si así es finita! ¡Ve cómo le van a tirar! ¡Vale, démosle, démosle, démosle! ¡Venga, niño! ¡No se quitan los huevos! ¡A la becid! ¡La becid! ¡Segurarte una! ¡A la mona le pegó ya! ¡A la mejor amiga! ¡Ya la cansó! ¡También la becid canso ya! ¡Puede todavía quitársela! ¡Se la quita, se la quita, se la lleva! ¡Y se para la becidada, la herva que no aguanta! ¡Hacerle la chiviada! ¡Se la quita, se la quita, se la quita! ¡Se la quita, se la quita! ¡Tenina, viene aquí! ¡Mesci, a ver atrás de vos! ¡Te esperamos el ejercicio, mamá! ¡Si, Mésci, te esperamos el ejercicio! ¡Necesita el ejercicio urgentemente! ¿Lo necesitas? ¡Sí! ¡No le alcanzó, hija, huila! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Ve ese es su raza que hace ejercicio con usted! ¡La vecino ya! ¡La vecino viene! ¡Tiene que prestar el ejercicio, hijo! ¡Esta otra no viene, miren! ¡Ella se va a hacer ejercicio! ¡Ya está, hijo! ¡Se va a seguir! ¡No, pero no! ¡Yo no hago ejercicio! ¡Y todavía no ha terminado, pero anda corriendo todavía! ¡Seguí, Mésci! ¡Es que se hizo esta llave! ¡No se ha andado por la ciudad todavía! ¡Migreses, no, Jenny! ¡Es que la gente sigue! ¡No, pero fíjate que es inteligencia, porque más vale un huevo en la cabeza que salir del juego! ¡Todo mal! ¡Porque no sale, sino que le toca castigo de huevo! ¡No más en la cabeza! ¡Ve si hay que ir más! ¡Ahí es paja! ¡No, que falta o que me echen a mí! ¡Mucho, cañón! ¡Ya ves, he tirado yo un huevo, tú! ¡Ay, yo mirenla, yo andando! ¡Deje de mover usted la botella! ¡Para que me caiga a mí, ¿verdad? ¡Aquí están todas ya, sentadas, esperándolas! ¡Para que me deja mirar! ¡Para que me vea! ¡Para que tiene una Teresa de pie! ¡Para que te me caiga a la bola! ¡No, si! ¡Para que no te acercie a mi espina! ¡Así se sigue a mi espina! ¡Aquí está ahí! marcela pura tija te apuraste y deja la mayel y ya ahorita es paja que hay vos crees que vos crees que la va a alcanzar porque está cansado de ella pero ahí está la marcela está la mona hija y más que anda la ventaja de esos zapatos que no te calan las espinas después de la marcela marcela ya no ya pero ya no le andras a la hueva oa la marcela no a la norma por gusto a la norma por gusto a la norma por gusto qué bruta la nadie le va a poner en frente la nadie no hasta allá no llega a la calle hasta ahí está bueno hasta ahí no llega a la calle aquí sería más fácil porque ella agarra una y otra no pero es que hasta ahorita yo creo que pasó el límite pero hasta ahí donde van ahorita no hay límite la calle va por allá no la agarraba y también ella ya no aguanta hija si tampoco aguanta pero mira así quedó un consejo agarrarte a la marcela a la marcelo a la mona a la marcela o a la mona no ya no ya no son vaya no tenía acorralada ya no te haya para donde ya la tenía acorralada córrala 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 por la calle ya la tiene ya la tiene ya la tiene se cae se cae se amarra se cae seguí la mamá ya la ya dio tres corridas y ahora si le toca rápido se la siga alguien acepte el castigo vamos a estar que la mona ya no tranquilo la mona mire físicamente guerrera la mona venga por el castigo mejor ya si por eso quien usted no tiene que jugar y quedar separada y así como eso la gladi también y la jenny ajá muy lejos pero está bueno que puede que a la vista que no corren y más a veces ni modo a veces le invito a hacer más ejercicio si le cae de castigo también pero no me cansó no alcanzó y es que ya está allá en el borde de baile pero muy allá de vuelo a la mesita para acá que ya pegó el sol porfa vayan a él de aquí por favor no 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 ayuda ayuda y el ejercicio pues dónde está pues qué caliente estaba le dije que te espero una tarde para ser agarro si sigues viviendo también ya no voy para venir una tarde ya no voy para venir una tarde ya para la espinilla Dios sabe que aprovechar el trabajo, venga todo Nayeli, ponga la... huela, ¿en qué vos? no me había fijado vaya, haga un huevito para Nayeli te fuiste muy lejos allá en la esquina y pasó el límite huevito para Nayeli, ¿no no? no, 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 ya estás por vencida no, hija, que no vale la porvencida no se vale es que se va la porvencida jugando jugando, no así no creo que te des porvencida si ya no aguantamos ni la Bessi, ni la Marcela, ni la mona ya todos andan igual, hija es que tú por la fecha, esta picha andan tan contada mira cómo está la Marcela mira cómo está la Bessi mira cómo está la Bessi es que pero ya no que todos me he hecho aquí la mona, la mona no puede ni respirar la mona, mira cómo está la mona mira cómo está la mona ya mira, mira, mira por eso toda pero esta no, mire si ahí ha estado sentada porque ya nadie la sigue donde es ella y esta, ve, tranquila eso significa que está en competencia fuerte la mona se va a bajar a bañar si te vas a bajar ay cuando le vayame, déjame, déjame, déjame cierrense no siente que va a caer todavía esto le va a ayudar le va a afectar hija mucha fatiga no va a echar agua después en la cabeza porque le va a dar daño hoy si la regó no le pegó venga venga a ver aquí no voy a traer ya tenía ese pero no fue caída caída no reventó hija pero que dijo usted que la cabeza el más seguro hija que dijo pues así como la primera vez que la regó así un baño sexy un baño sexy ella sola ya sola ya sola a la tijera segura van a quedar como la vez y con el pelo mucho vaya continuamos norma segura hija vaya 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 pues démosle si anduviera buena norma la mona a la alejandra a la alejandra adiós a la marcela de que capaz que la marcela va a llegar hasta la final sí porque no veo que de por vencida pero corre todavía y la mona mire cómo corre y es que es que una cosa mire para ella va a descansar me va a sentar la sembrita va a descansar porque la tiene a la sombra a la marcela descansar mire cuando estaba madera también la gordura y los pulmones le afecta la mona puede aceptar el castigo y para que no se siga cansando mona en la cabeza a la yohannes paja es que para el ataque para la mona ayúden la ayuda en el proyecto de ayuda de charles para ayudar a la mona agarre la agarre la y traiga la en el hombro así en el hombro ayúdanos para que venga caminando en el hombro si venga venga se echa el spray antes de que se debilite ahí lo anda en la bolsa salven de la vida con el spray de la respirar vaya vaya continuamos a ver en el tema que está jugando no hija mucho gritado ya un huevo necesidad de este pago con un huevito vaya de no hay están cuidando vengas de la que sigan jugando el marcela de rebusca para no salir hija si la he hecho huevo agua agua esa botellita vaya le estoy diciendo diciendo que no aguanta se quedan paradas aceptan el castigo y no pasa nada la norma que dice porque a la norma mucha de la calle no 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 ni idea para un recorrido en la viva mucha de arriba no 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 vaya lo que está bueno démosle que tomen descanso ahorita la mona y la norma vamos a ver yo me acuerdo el año pasado que jugamos este juego terminamos casi debilita en el carrito que la prepare para mente como son necios